Otro clásico de nuestra música Producciones Cabrera Estoy sufriendo una pena Un holocausto de amor Como nunca había sufrido Por amar a una mujer Con todo mi corazón Y no ser correspondido Estoy sufriendo una pena Un holocausto de amor Como nunca había sufrido Por amar a una mujer Con todo mi corazón Y no ser correspondido Quiero que el mundo lo sepa Que el hombre con la brisa No me avergüenza decirlo Pues vivo para quererla Pues vivo para quererla Para quererla yo vivo Y si por su amor yo muero Para quererla revivo Quiero que el mundo lo sepa Que el hombre con la brisa No me avergüenza decirlo Pues vivo para quererla Pues vivo para quererla Para quererla yo vivo Y si por su amor yo muero Para quererla revivo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Los muchachos de Uñón, Llanera No me avergüenza decirlo Después de tanto quererla no admite mi corazón Ni diferencias ni olvido Pues el amor verdadero no lo separa a distancia Ni reconoce caminos Después de tanto quererla no admite mi corazón Ni diferencias ni olvido Pues el amor verdadero no lo separa a distancia Ni reconoce caminos Solo a Dios con su poder podrá aceptarme mi amor Cambio de rumbo y de signo Pues vivo para quererla Pues vivo para quererla Para quererla yo vivo Y si por su amor yo muero Para quererla revivo Solo a Dios con su poder Podrá aceptarle mi amor Cambio de rumbo y de signo Pues vivo para quererla Pues vivo para quererla Pues vivo para quererla Para quererla yo vivo Y si por su amor yo muero Para quererla revivo